En el 1900 las familias abrían la puerta de su casa una vez por semana para recibir a parientes y amistades. A la de los miércoles en Buenos Aires, en lo de Matilde Prince, concurrió cierta vez Sulpicio Gómez, 31 años, descendiente de José Silverio López Osornio, hermano de Doña Agustina, la madre de Rosas. Aquella noche Sulpicio coincidió con la encantadora Ernestina Cadret Amadeo, 21. La joven regresó a su casa envuelta en una feliz sonrisa y anunció a sus padres que había conocido al hombre de su vida. Pero Don Manuel Cadret y Josefa Amadeo fueron terminantes. Usted no va más a los recibos de los Prince. Ese decreto a ella la puso muy mal, pero era una típica medida preventiva de aquel tiempo. Aparecía un candidato y antes de que avanzara la relación aplicaban una cautelar casera, mientras indagaban un poco sobre el sujeto. La hija aceptó con resignación, aunque quedó prendada del corazón de Sulpicio. Llegó el verano y los Cadret partieron de vacaciones a su estancia, la media luna, en Carlos Casares. Por su parte, los Gómez se instalaron en San Siriaco. ¿En dónde? En Tandil. En aquella temporada, la media luna compró hacienda a San Siriaco. Enterado de la novedad, Sulpicio hijo, el enamorado, obtuvo el permiso de Sulpicio padre para acompañar al cápatas y los reseros a Tandil. Transportar reses no es precisamente un paseo, pero al joven no le importaron el sacrificio, las altas temperaturas, las lluvias estivales, ni la precariedad de los 100 kilómetros que debía recorrer. Soportó con estoicismo las duras pruebas de la naturaleza y por fin arribó a Casares con la hacienda. Junto con los reseros, se instaló en el galpón donde pasarían la noche. Una sola noche, porque al día siguiente emprendía en el regreso. No podía presentarse en casa de los Cadret, pero abrigaba la esperanza de ver a Ernestina al menos a la distancia. Nuestro Romeo se asomaba desde la entrada del galpón, salía con cualquier excusa, estaba al acecho. 100 kilómetros para ver a su amada a lo lejos, esa era la recompensa que pretendía. Sin embargo, el premio fue mayor, porque el capataz de San Siriaco le comentó a Manuel Cadret que el hijo de su patrón había venido con ellos. Cadret lo recibió como huésped en la casa. Pudo conversar con Ernestina y alcanzar un acuerdo con don Manuel. Sulpicio partió de la media luna con el dinero de la venta de la hacienda y el permiso para visitar a la joven en Buenos Aires una vez por semana. Y fueron felices. Como vemos, las historias de amor también nos conectan.